Hola, en este vídeo vamos a ver los diferentes escenarios a la hora de capturar la pantalla de nuestro dispositivo portátil las distintas resoluciones y tamaños y cómo resolver ciertos problemas que nos pueden aparecer En primer lugar vamos a recordar que el lienzo de OBS Studio en el que realizamos la grabación está en formato panorámico es decir, 16x9 a un tamaño de 1920x1080 Mi captura de pantalla, que es el portátil que tengo aquí, ahora mismo está enviando una resolución que no es panorámica es 4 tercios, 1024x768 en este caso ¿Qué ocurre? Pues que eso ajusta perfectamente con el lienzo porque me permite ponerlo a un lado que es lo que realmente hemos hecho, bueno, no en este caso que no la he seleccionado bien, ahora la presentación es cuadrada, la puedo redimensionar si quiero, no hace falta que se ajuste así pero suele quedar bien que quede ajustada a los bordes Voy a pulsar control F Vale, pero esto es uno solo de los escenarios Otro escenario muy habitual es que mi portátil no esté enviando una resolución 4 tercios sino que esté enviando formato panorámico también En este caso, si cambio la resolución van a ocurrir dos cosas En primer lugar, vemos que la señal va a aparecer como deformada ¿Por qué? Pues porque mi captura ahora mismo está configurada para 4 tercios Esto es simplemente porque la capturadora no se ha enterado de que he cambiado la resolución Aquí las alternativas serían o desenchufar el cable del portátil y volver a conectarlo o mucho más fácil ir a las propiedades de la capturadora de pantalla MagiWheel y desactivarla puntualmente para volver a activarla Esto es el equivalente a quitar el cable y ponerlo Ahora vemos que ya no se deforma Lo que ocurre es que ahora es formato panorámico Entonces, si quiero ver todo el contenido Esto que es el equivalente a control F Ahora resulta que tengo un contenido que yo estoy tapando en parte Esto no tiene por qué ser problema Puedo echarme a un lado Entonces tengo que decidir, a ver Ahora mismo estoy enviando una resolución panorámica Y sin embargo mi presentación es 4 tercios Sigue siendo 4 tercios ¿Qué puedo hacer para eliminar por ejemplo estas barras negras? Que no quiero que salgan Porque claro, si la hago más pequeña Se encoge todo Bueno, pues aquí podemos hacer una edición rápida en transformar Editar transformación Y hacer un recorte a izquierda a derecha O lo que solemos hacer es aplicar un filtro de recorte Aquí ya lo teníamos creado Lo activamos Y vemos que el resultado parece óptimo Si nos hemos pasado Hacemos ajustes finos Vale, ahora Aunque mi portátil envía 16.9 He hecho digamos como una especie de simulación De tamaño 4 tercios Puedo hacerlo más grande Puedo salirme del lienzo incluso De acuerdo Y ahora ya me gusta el resultado Muy bien ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Pues que estemos enviando 16.9 Mi ordenador está mandando pues a lo mejor full HD también Y la presentación también es en 16.9 Por ejemplo si quiero capturar la página web completa Que tengo aquí Claro, ahora mismo tenemos que recordar que hay un filtro de recorte Vamos a desactivarlo Para que se vea exactamente lo que está enviando mi dispositivo Y rápidamente la selecciono y pulso control F Y se me ajusta Ahora sí que estoy delante de los contenidos Aquí ya tengo que decidir si me quiero echar a un lado Y la parte que se oculta no me resulta importante Si no la otra opción que tengo es Encoger la fuente Hasta que quede a un tamaño en el que yo ya No oculte nada que me resulte importante La puedo subir un poco Puedo jugar con ella Hasta que quede así Importante pues recordar siempre pues los filtros Que pueden estar activados o desactivados Y provocar resultados inesperados Y tener en cuenta que estamos en un lienzo 16.9 Y en función de lo que enviemos Vamos a tener un espacio disponible para nosotros O vamos a estar delante del contenido Y esto pues sería todo en este vídeo Muchas gracias